En el siglo XV, en pleno renacimiento italiano, nació un joven muchacho autodidacta, más conocido en la actualidad como Leonardo da Vinci, por sus bellas y misteriosas pinturas. Pero Leonardo también fue un ingeniero militar y un gran arquitecto e inventor. De ello podemos enumerar el tanque, cañones, embarcaciones de asalto y la ballesta gigante, la que medía 75 metros de ancho por 27 de largo con gran potencia de disparo. ¡Gracias! Las armas de disparo múltiples también son de su invención, con múltiples cañones que pueden girar y con ellos disparar y cargar a la vez. En el tanque se inspiró en la caparazón de una tortuga, con el exterior recubierto de láminas de metal inclinadas, para desviar los proyectiles del enemigo y orificios para poder disparar y ver al objetivo. El espejo de escritura para distrair el leer de sus manuscritos de uso personal. También dibujó mapas detallados y fortificaciones. ¡Gracias! 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 y muchas obras más son el fruto de la imaginación y creatividad de Leonardo da Vinci. Gracias por ver el video.